Hola chicos, estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez sobre un nuevo video en el cual tenemos que hablar de Fanta y Freddy's, el hater que ya le dediqué un video sobre por qué odia a los Carstubers sin ninguna razón. Y que es solamente el sujeto que está tirando puro Oreo y cringe aquí en Youtube. Bueno, el caso, el sujeto ha vuelto, ha vuelto con un nuevo video en el cual, pues bueno, está criticando a Javier o mejor conocido en Youtube como el rey del rango. En el cual, pues bueno, es un canal que se dedica a hacer mayormente un botchín sobre los juguetes de Cars. Pero no, no venimos simplemente a burlarlos de él con el nuevo video que acaba de subir, sino que también vamos a ver otras cosillas. Como por ejemplo, los comentarios de ese video, el comentario que dejó en un video musical mío de Cars. Y así, cosas así como por ejemplo, que tal vez un Carstuber esté apoyándolo, esté ayudándolo, esté pidiendo cosas para él, no sé. Solamente hay una manera de verlo y es en este video, así que empecemos. Primero que no, viendo el video que acaba de hacer Fanta y Freddy's. Esta crítica chula recién salida del horno es para otro chupapijas conocido como el rey del random que de random no tiene nada. Este güey es más nena que BookBeringLight y el rey Dinoco juntos se dedica a hacer videos pendejos de Cars igual que los otros 3 pendejos. Osea BookBeringLight39, el rey Dinoco43 y Bumper Productions. Por cierto, la próxima crítica será para ti Bumper así que vete preparando muy bien chupapijas. Hay por cierto rey del random, mira lo que encontré buscando en Instagram, jajajajajajajajaja. Al infinito y más allá. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. A ver, ¿por dónde empezar con los puntos negativos del video? Primero vamos por el inicio, o sea, donde dice esto. Esta crítica chula recién salida del horno es para otro chupapijas conocido como el rey del random que de random no tiene nada. Este güey es más nena que BookBeringLight y el rey Dinoco juntos se dedica a hacer videos pendejos de Cars igual que los otros 3 pendejos. Osea BookBeringLight39, el rey Dinoco43. A ver, se empieza por eso. Para empezar, Funtin Freddy. Tu crítica no es nada chula. Tu crítica es igual que tus otros dos videos. Donde simplemente criticas por una cantidad de segundos que ni siquiera llega a un minuto. Y te pones a criticar ideando puro negativo y negativo. Y encima que andas mencionando a los demás. Osea, ¿qué quieres que diga? ¿Que diga que la crítica está buena? No, es la típica crítica que da un hater. Que da alguien que odia algo y ni siquiera tiene explicación. Simplemente critica. Porque si, osea, no tiene argumentos válidos en el video. Y Bumper Productions, por cierto, a la próxima crítica será para ti Bumper. Así que vete preparando muy bien chupapijas. Esto tiene que ser una broma. A ver, tiene que ser una broma. Porque no me creo en serio que vaya a criticar a todos los CarsTubers existentes. Es como muy... ¡Ridículo güey! ¡Es demasiado ridículo! Osea, te vas a criticar a todos. ¿Para qué? Para intentar ser más. ¿Poderoso para sentirte mejor? Mentira, tú has cada vez dado más vergüenza en esta plataforma. Hay por cierto, Rey del Rambón. Mira lo que encontré buscando en Instagram. Ja, 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 ja. Al infinito. Y más allá. Yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo. A ver, Fanta y Freddy. Esto es algo muy, muy, pero muy falso. Porque es más falso que hasta que tu cruz se declare su amor el 14 de febrero. Osea, es bien falso. Porque eso debiste haberlo hecho tú o tu amigo. Debieron haber agrado capturas de uno de los videos. Y pues bueno, sacarle foto. ¿Por qué? Porque sí. Porque son haters. Y porque quieren acabar con los CarsTubers. Pero están dando vergüenza en YouTube. Pero bueno chicos, ese fue el video. El nuevo video de Fanta y Freddy. Que fue otro video crítica sin sentido. Que bueno, tira simplemente hate y odio a un YouTuber. A un CarsTuber para ser más exacto. Y otro video de paso también que no llega ni a un minuto de video. Osea, yo apenas poniendo estas imágenes de Cars para... De fondo. Para que no se simplemente se escuche mi voz y la música. Ya llegué a los 5 minutos. Mínimo. 5 minutos llegué. Pero bueno, ahora vamos a ver lo que serían los comentarios. El comentario que dejó en uno de mis videos. Y cosas por el estilo. Bueno, vamos a empezar con uno de los dos videos que comentó sobre mí. Uno de ellos fue este video musical de Cars. Y el otro fue, bueno, el video que ya le dediqué una... Una respuesta, un intento de humillación para él. Y pues bueno, el comentario que dejó en este video. Simplemente es que mi contenido no es nada original. O es poco original. Cosa que está en cierto, en cierto más o menos, correcto. Porque a ver. Esto de los videos musicales literalmente me lo saqué en inspiración a los canales estadounidenses de Cars. Esos canales que ya hacen video musicales. Y pues bueno, yo obviamente quise hacer el intento. Y pues bueno, ya estoy así con más de un año en YouTube haciendo este tipo de videos. Ya. Eso sí está cierto. Es poco original porque me estoy sacando una idea, una inspiración de otros canales. Pero no es tan original por la música. ¿Saben ustedes que yo estoy eligiendo música nueva que ni siquiera se ha ocupado para un video? Literalmente ya estoy sacando música nueva que no he visto en ningún otro canal de Cars que haga este tipo. Simplemente saco música nueva. ¿Por qué? Pues bueno, para intentar ser más original como dice este tipo. Pero esto ya lo he estado haciendo hace ya unos meses. No es como que lo haya estado haciendo ahora porque me comentó en el video. No, ya estoy haciendo esto de sacar nuevos videos con nueva música. Pero es porque estoy haciendo esto por hace meses. Haciéndolo desde el día que le hice un video a él. No, ya llevo un tiempillo, un poco de tiempo haciendo esto. Y pues bueno, el otro video que tengo es el video en el cual pues bueno, ya le hablé, que hablé sobre él. Lo intenté humillar como les dije hace un tiempo, unos segunditos de este video. Y pues bueno, el comentario que me dejó es simplemente este. Esto tiene que ser una broma, esto tiene que ser una broma, por favor. Si alguien conoce a este sujeto, aparte de Fanta y Posty que no hace nada bueno, está haciendo la misma cosa. Simplemente criticándonos, pero a través del canal de Fanta y Freddy. Alguien por favor consiganse la dirección del tipo y díganle. Oye, deja de ser el ridículo en YouTube. Estás dando vergüenza, estás intentando humillar CapsTubers. Pero te estás humillando a ti mismo en el intento. Bueno, dejemos ya eso sí de lado. El hecho de que está comentando en mis videos. Que está también dando vergüenza. Intentando defenderse el mismo. Por intentar demostrar cómo es de imbécil este sujeto. Pero bueno, ya. Vamos a ver ahora los comentarios del video en el que criticó al Rey del Random. Que por Dios, son una hermosura. Son una hermosura de cómo demostrar que eres un idiota que está usando YouTube. Porque sí y porque quieres llamar la atención en esta plataforma. Bueno, ya no sé qué decir. Como vieron en los comentarios, el tipo sigue dando mucha vergüenza aquí en YouTube. Es que no sé cómo expresarlo de otra manera. Porque el tipo es completamente un imbécil. Quiere llamar la atención. Como digo, creo que ya dije todo, ¿no? Todos los insultos que no sean tan fuertes como él. Pero, bueno. Y ahora vamos a ver la última cosa que queda en este video. Y es sobre si un CapsTuber estará apoyándolo. Si estará ayudándolo o está pidiendo algo de él. Bueno, vamos a ver. Pues bien. Como ven, aquí el canal de CapsDibujos de YT. Que supongo que sería CapsDibujos YouTube. Dice, no se preocupen camaradas. Este se va a cansar muy pronto. Y será olvidado como el jefe más estúpido de la comunidad de Caps. O sea, está diciendo que, bueno. Fanta y Faye se va a cansar de tanta crítica estúpida que está haciendo. Que después se va a cansar. Está aburrido. Y será olvidado como el hater más estúpido de esta comunidad. Pero, bueno. El caso es que aquí Fanta y Faye ya incluso con el nombre cambiado. Que se cambió el nombre. Dice que se llama ahora Escuadrón Antigachas. Le responde. Sí, bro. Fue bueno mientras duró. Pero me unía a los Antigachas. Para molestar a los Gachatubers. O sea. Parece que ahora el tipo literalmente Vanta y Faye. Aparte de cambiarse el nombre. Se puso ahora para atacar a los Gachatubers. No sé por qué va a criticar ahora a otro tipo de creadores de contenido. Pero, bueno. Ahí dice. Aquí después viene Orbi Motion. O sea. Alguien que hace Stone Motion de Car. Ay. No me sale bien esa palabra. Pero, bueno. Aquí dice. Bueno. Bueno. Sí, bro. No me gusta Gachalife ni Estudios. Bueno. Ya que. Y después dice. Pues, qué bien, bro. Yo también odio su Gachatubers. Hazlo. No sufrí, por favor. Y ahí. Y luego viene Fanta y Faye diciendo. Claro que sí. O sea. A ver. ¿Qué está pasando? Kars. A ver. Si. A ver. Kars dibujos en YouTube. Si estás viendo este video. Porque. Cuando hice el otro video de Fanta y Faye. Que. Sí me llegaron muchos Kars. Tuves a. A comentar. Te tengo una pregunta. ¿Vas a dejar acaso a la comunidad de Kars? Porque me estás. Incluso me estás haciendo pensar eso. Que vas a. Traicionarnos. Pero. Bueno. Ya que. Bueno. Eso es todo. Como ven. Incluso ya. No sé si. Fanta y Faye. Va a dejar. Las críticas estúpidas. Para los Kars Tubers. No sé si ahora. Se va a encargar de criticar. Ahora a los. Gacha Tubers. O sea. A una comunidad. Del juego de Gacha Life. De su aplicación. Y. Bueno. Hay que ver nomás. Qué pasa. Yo estaré. Ahí informándome. Sobre. Qué estar haciendo este tipo. Si sube algo. Relacionado con Gacha Life. Ahí no me voy a meter. Porque no conoceré. No voy a conocer nada de ese juego. Nada de los youtubers. Simplemente. Si habla algo de Kars. Yo estaré ahí. Metido en el tema. Así que. Bueno. Eso fue todo el video. Perdón. Si el video fue más largo. De hecho. Este video. Creo que ya llegó a los 10 minutos. No estoy seguro. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Dejen su like. Que suscríbanse. Y activen la campanita. Que subo videos a diario. Me encargaré chicos. De ver si. Fanta y Freddy. O. Es cuadro de antigachas. Y estaré haciendo. Un nuevo video. Relacionado con Kars. Un video. Si es criticando a otro. Kars Tuber. O un video criticándome a mi. Para responderle. No sé. Yo estaré. Ahí. Atento. Así que. Pues nada. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.